Hola, soy Eduardo y bienvenidos a MySendJourney. Hoy te traigo una recomendación de seis perfumes de ámbar que vamos a ir un poquito de más sencillo, más cálido, a más retador, más interesante. Entonces, espero que te quedes conmigo. Bueno, pues, ahorita ya que estamos entrando en otoño, como les dije, sí, sí vamos a empezar a hablar ya de perfumes que podemos utilizar en esta temporada. Y nada mejor que el ámbar. La verdad es que es un acorde que, bueno, mínimo a mí, otra vez es un tema abrigador, elegante, me encantan las resinas. Entonces, pues, en este caso quise hacer una selección yendo un poquito o pasando por varios de los aspectos del ámbar. Porque, de hecho, tengo un video en el canal que hice el año pasado, te lo voy a dejar en este lado, en donde hice una selección de seis ámbars, pero ahí sí me estaba yendo más a una temática que a mi imaginario me recordaba un tema de un desierto, un perfume un poco más oriental en ese aspecto. Aquí no. Aquí voy a pasar desde lo más clásico hasta unas cosas bastante, bastante extrañas. Entonces, bueno, antes que nada, el ámbar. El acorde de ámbar, como bien lo sabes, es un acorde de fantasía. No es un ingrediente solito que, como quien dijera, la piedra fosilizada del, ya sabes, la típica vellas en Jurassic Park, ahí con el mosquito, la pudiera sublimar y sacar un aroma. No. Obviamente es una mezcla de muchos ingredientes que al imaginario del perfumista le recuerda este color ámbar, posiblemente la sensación de algo más bien cálido, oriental. ¿Cómo se logra? Se mezcla vainilla, se mezcla patchouli y resinas. ¿Cuáles resinas? Normalmente se utiliza el labdanum, pero podrías usar LMI, podrías utilizar mirra, podrías utilizar bálsamo de Tulum o de Perú o de lo que tú quieras. De hecho, con la combinación que hagas, puedes lograr, pues, ámbares desde muy, inclusive hasta femeninos, a otros masculinos. En fin, realmente ve lo que es como si fuera un género, ¿no? En este caso, el primero con el que voy a empezar, para mí yo podría decir que es de lo más sencillo, pero de lo más clásico, inclusive, a pesar de que no es antiguo, va a tener que unos 10 años este perfume, pero la inspiración del perfume, pues, sí, se va hace como hace 100 años donde se utilizaba mucho este, pues, vamos a llamarlo, o sea, empezaba a utilizar este acorde con labdanum y vainilla, y en este caso, el perfume del que te voy a hablar, se llama Amber Desire de Carolina Herrera. Esta es la colección privada, sabes que me encanta esta colección y posiblemente este es uno de mis favoritos dentro de su colección. Te decía que es un perfume que está inspirado como principios del siglo XX, porque así te lo manejan en su página. Decían, queríamos rescatar esta elegancia del uso del labdanum y de la vainilla, y podríamos decir una cierta parte de lo que podrías detectar en Shalimar, obviamente, sin nada de los animales y otras cosas, pero darle este, este, este sentimiento un poquito, pues, no, de aquella, de aquella entonces. Entonces, señores, este perfume, ¡hijo! ¡Qué bruto! Les va a encantar. De verdad, es una absoluta delicia. Es un perfume en donde justamente, así como ves la botella, este color a eso huele. Es un perfume ámbar, un perfume cálido, pero no es dulce, no es fuerte, no es femenino como plato, no, no, al contrario, es completamente redondo, es absolutamente sexy, delicioso. ¡Hijo! Señores, ¡qué bruto! Es una delicia. La vainilla aquí está increíble y tiene un punto dulce de dátil, lo que le da este, como, no sé, sentimiento ligeramente oriental, pero curiosamente yo detecto también como varias notas como anuezadas, como si fueran inclusive castañas tostadas. Entonces, hay ciertas partes, sin llegar al dulzor, pero hay ciertas partes que te pudieran recordar algunas cosas de lo que hace Armani en la colección Stronger With You, sobre todo en la versión leather. ¡Ojo! Sin lo dulce, sin muchas cosas, pero hacia donde va esa composición, aquí lo puedes tener, pero de una manera elegante, de una manera un poco más madura, no tan en tu cara, tan agresiva, tan dulce, tan de antro. Esto, señores, de verdad es una delicia y aquí sí yo creo que si quieres empezar en el ámbar no tienes ningún problema y de hecho te va a encantar. Ok, de aquí vamos a avanzar y nos vamos a ir a un perfume clásico dentro de la comunidad, yo creo que nicho, así lo podríamos llamar, porque es agarrar este acorde de ámbar, pero ya llevándolo a un territorio un poquito más propositivo, se va a un aspecto menos dulce que en este caso Amber Desire y más bien empieza a presentar algunos otros elementos para darle algo un poquito más retador, a la vez elegante. Pero bueno, en ese caso estamos hablando de tango, de más que Milano. Señores, tango, si buscas ahorita seguramente los tres mejores ámbares, este top ten o top tres de los ámbares, este va a aparecer ahí. Es una delicia de perfume y me encanta el nombre porque lo que trata de representar es precisamente este baile entre un hombre y una mujer. La mujer trae un perfume de rosas, el hombre está presentando un aspecto un poquito más especiado con cardamomo y posiblemente un poco de sudor porque tiene comino y con esta idea genera Cecil Sorakin que es, bueno, sabes que me encanta Annie Denyshane, es la misma perfumista y señores, tango, y hijo, qué delicia, qué delicia, este es, wow, o sea, me encanta, me encanta, ha sido, aparte también fue de los primeros ámbares que tuve dentro de mi colección, nicho, sí debo de decir que el uso de la rosa representando a la mujer en este caso, en este tango, sí lleva esta composición que es unisex ligeramente a un territorio femenino, ojo, si te gusta utilizar la rosa no vas a tener ningún problema y no es de que se vaya a oler una rosa de viejita, de señora, no, nada más sí lleva todos estos ingredientes, el pachuli que ya es un poquito apolvado bueno con la rosa, pues sí, sí te va a traer un tema mucho más femenino, pero señores, es completamente elegante y aquí también hay una nota alcohólica como de ron, sobre todo al principio, me encanta, oye, ¿tendría alguna desventaja este perfume? yo pienso que el performance, a mí me gustaría más, sobre todo dado el precio de la composición, que durara un poco más, pero también creo que con esto lo que quisieron hacer es, pues sí, también puede ser un perfume más íntimo, no sería tan fuerte, no sería de esto que en una noche ahí, medio de pasión, que te dijeran, oye, sácate pa' acá, porque aparte con el, cosa que tiene este punto de comino bastante sexual, que te pudiera hacer este, no, alejar, al contrario, creo que queda muy bien para un encuentro cercano, entonces, esta sería mi tercera, digo, mi segunda opción, de aquí me voy a la tercera y este, sí te podría decir, dentro de mi colección es uno de mis favoritos, y sí, aquí hay una intersección entre mi video del desierto, el que te decía al principio, porque lo presentaba ya, pero es que, señores, es que aquí es una delicia, pero bueno, introducción, todo esto está muy bonito, todo esto está más calidito, más redondito, más pulidito, aquí ya empezamos a pasar a una faceta del ámbar, que es la que más me gusta, en donde realmente vas a detectar los ingredientes por cómo son los ingredientes, y yo en un, en el ámbar, ahí me encanta la parte más bien resinosa, y en este caso se hace un perfume basado 100% en las resinas, que se huele seco, se huele polvoso, como si, siempre les pongo la imagen como de una mesa con polvo, porque se huele como, muy peculiar, muy, 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 muy peculiar, y estamos hablando de Hambre Sultán, de Selch Lután, señores, esto es uno de mis perfumes de verdad favoritos, y, qué bruto, sí, 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 no sé, ya te iba a decir, es el ganador de todo, no, vienen muchas cosas muy interesantes, pero, si no has probado esto, necesitas probarlo, en este caso, dejamos un poquito de lado el labdanum, y en esta composición, se centran muchísimo en la mirra y en la benzoína, y entonces huele seco, si has olido la mirra, la que consigues en el mercado, los inciensos, o sea, no te creas que tienes que tener tú, tú, no, tu aceite esencial de mirra, ese olor que es como seco, aquí lo tienes, y de hecho, este perfume a mí me recuerda como un, el aroma de una vasija de, 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 pues, de barro, en donde en algún momento dado se guardó ahí mirra, vamos a pensar que ya está vacío, ese, ese jarrón lleva ya años ahí en una cocina, en una bodeguita, un poquito más frío, seco, cuando tú hueles a lo que pudiera oler esa vasija, me vas a entender perfecto, porque huele seco, pero especiado, un poquito frío, un poquito mineral, y señores, aquí presento una nota muy peculiar, de orégano seco, y de hoja de laurel, que siguiendo la misma analogía, si tú vas hoy ahorita a tu cocina, y ya destapas donde tengas tus hojas de laurel, o el orégano seco, ese olor que te da como, pues sí, como de, de, un especiero, aquí lo tienes, y justamente creo que esta combinación de estos, de estos herbales secos con la mirra, wow, ahora, la descripción que te digo, podrías también decir, bueno, pues está como más mercado hippie, hierba sin cienso, no, 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 este es un perfume elegante, elegante, quieres ir a una boda con este perfume, así lo puedes hacer, es, hijo, de lo mejor que hay, de lo mejor que hay, yo sí considero que se va, da de esta propiedad un poquito más, es, brusca, seca, hacia un territorio masculino, sin embargo, es un perfume 100% unisex, mujeres, no dejen de probarlo, pero, hijo, si tú lo que quieres dar es este primer brinquito, ya tienes estos ámbares dulcecitos, más clásicos, y quieres empezar en tu colección nicho, este es el movimiento que tienes que hacer, ok, de aquí me voy a ir a un perfume, que no lo tengo, pero, Juan de Huéleme mucho, y esto va a haber sido, yo creo que ya casi un año, seis meses, hicimos un video juntos, y dentro de sus recomendaciones, que en ese entonces era 2020, me dijo, este perfume es que ha sido lo mejor que he olido, no sé qué, me quedé con esa idea, y hace una semana, dos semanas, estando en el grupo de Perfume Adictos México, que por cierto, si no se han registrado, regístrense, es la mejor comunidad que vas a encontrar aquí en México, precisamente, un miembro subió una foto, y veo que tiene este perfume, le dije, le escribí en ese momento, le dije, necesito, te compro dos mililitros, necesito probarlo, Juan me habló muy bien de él, digo, no quisiera comprarlo de manera ciega, además, no sé de dónde comprarlo, aquí en México, me dijo, no hombre, no te preocupes, te lo mando, pruébalo, y es más, si te gusta, pues en una de esas, hasta lo metes en un video, y señores, me encantó, tanto que lo estoy metiendo en ese video, y si, ya viene en camino mi botella, y señores, es otra composición, de Cecil, Sarokian, perdóname, como en tango, y en este caso, se llama, All Eyes on Me, de John, si es que lo estoy pronunciando bien, señores, aquí veníamos de un incienso seco, ¿no? Ya no tan cálido, bueno, en este caso, piensa que, a la composición que aquí te mencioné, cuatro ingredientes, benzoína, mirra, orégano, oreja, digo, oreja, hoja de laurel, abre aquí, ya le echaron, pero 50 ingredientes más, y se siente, cuando tú hueles este perfume, te llega de verdad, una cantidad de cosas, que te tienes que fijar, que te huela la cabeza, por un lado, abre con un acorde, muy alcohólico, hijo, que bruto, muy, muy, muy alcohólico, de ron, de coñac, pero por el otro lado, viene acompañado de algo, como abatón, cadavana, ligeramente almendra, aldeída, aldeídica, tiene naranja, tiene rosa, tiene ylang ylang, tiene clavo, el clavo súper alcanforado, sabes que me encanta, a mí por ejemplo, de 9-7, el original, el clavo a mí, en la perfumería, me encanta, bueno, pues aquí lo vas a tener, y además también tiene geranio, que es también alcanforado, entonces huele entre fresco, por un lado, cítrico, pero especiado, y con este fondo de pachuli, vainilla, no, 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 de verdad, guau, o sea, guau, de verdad, obra maestra de este perfume, yo no lo conocía, no conocía la marca, te digo, si no hubiera sido por Juan, nunca hubiera llegado a este perfume, de verdad, doy gracias de haberlo encontrado, porque me parece propositivo, me parece nuevo, me parece algo que no tengo en mi colección, y curiosamente, digo, obviamente, misma perfumista, encuentras algunos dejos, por ejemplo, de tango, sí, solo que donde tango, se va más así este aspecto, como de la rosa dulce, te decía, ligeramente femenino, aquí ya no, aquí regresamos, un perfume 100% unisex, porque tiene, tiene de todo, hacia donde lo quieras, hacia donde le quieras ver, le vas a encontrar algo, y la vainilla, aquí hay algo bien curioso, yo detecto, y sobre todo en el secado, se empieza a endulzar la composición, y la vainilla se va a uno de mis favoritos, que es Ani Benishane, en ese estilo, no, no es lo mismo, no es, nada más, que ya cuando empiezas a tratarle de encontrar, no, pelosa el gato, y dices, pues es la misma perfumista, se empieza a secar, tienes la vainilla, pero tienes la naranja, no es tan fría como en Ani, señores, o sea, palabras, palabras van a sonar, este es uno de los perfumes, que tienen que probar, increíble, ok, ya de aquí, para los dos últimos, vamos a pasar a una barrerita, un poquito más difícil, pero a mí me encanta, y es la propuesta, más animal, o más ahumada, de los ámbares, y este que te voy a presentar, es como te decía, cuando buscas, los tres mejores ámbares, te sale tango, este es otro, que sale en esa triada, y es, hambre loop, de Rania Jota, señores, Rania Jota, a mí, todo lo que hace, me encanta, no, no es fácil, esta es la definición, de perfumería, ni chogo, indie, porque ya, todos sus mismos, o sea, sus perfumes, vas a encontrar patrones, recurrentes, el uso de lúd, el uso de tabacos, y de algunas cuestiones, yo creo que castorium, civetas, muchos de sus perfumes, huelen similar, es normal, dentro de una paleta, de un perfumista, pero su ámbar, a mí lo que me encantó, es, llevan este acorde, clásico, y le da, una pincelada, que dices, es que en cuanto lo hueles, dices, esto es de Rania, o sea, es innegable, su paleta ahí, wow, ahora sí, aquí, mucha pizca de sal, aquí, al principio, que lo vas a probar, este perfume, huele, fuerte, animal, es más, hasta algunos, podrán encontrar ahí, un tema fecalito, puede ser, ¿por qué? Porque a diferencia, de todos los perfumes, que hemos hablado antes, este perfume, ya presenta, oud, y eso le da un aspecto, pues sí, sucio, animálico, pero también viene acompañado, de bálsamo de Perú, que es muy ahumado, entonces, te quedas con, una parte muy curiosa, que es, esto más apolvadito, más el pachuli, la vainilla, que lo mantiene a raya, que es, sería su contraparte femenina, hace rato te platicaba, y por eso me encanta, esta analogía de tango, ¿no? Lo masculino y lo femenino, bailando, bueno, pues aquí está igual, solo que aquí, el masculino, pues está un poquito más sucio, es un poquito más, más nichoso, no, señores, wow, y hay algo muy curioso, si ya conoces, por ejemplo, de Ranejota, té habanero, ese absoluto de tabaco, que utiliza, que es muy particular, es un tabaco, un poco agripicante, bueno, pues yo lo detecto aquí, no, no lo menciono, en la pirámide olfativa, pero, yo teniendo, té habanero, lo reconozco, luego, luego, ya hazte cuenta, que me suena, como si tú hubieras usado, el día de ayer, té habanero, y te queda en la piel, este aroma, de esa composición, pero ya sobre esa, ahora si le pones, este ámbar sucio, no, no, de verdad, wow, ahora, que tiene de ventaja, lo vas a poder utilizar, de manera más fácil, si, ojo, este no es un perfume, para oficina, no es un perfume casual, es un perfume, ya más nocturno, y te digo, para ámbitos, un poquito más de nicho, ok, de aquí me voy a ir, al último de la colección, y este si es el más raro, de la colección, y lo compré, porque precisamente, es un ámbar, pues, como no había yo probado, un poco en este sentido, y, leyendo hacia dónde va, lo que quiso hacer el perfumista, es, dentro de su colección, que es una marca nicho, trató de hacer una sub colección, con cuatro ingredientes, en donde, quería como exacerbar, todas estas notas oscuras, poderosas, y darle, un matiz, a cada uno de estos cuatro ingredientes, bueno, pues en este caso, el ingrediente, obviamente, es el ámbar, y el nombre se llama, edición rar, o rare, ambrarem, o ambrarem, señores, hay perfumes, nicho, y esta madre, esto si está, interesante, propositivo, retador, muy usable, dentro de lo nicho, si, pero de verdad, es que yo no había probado, nada, nada como es, que bruto, esto está, que cosa tan extraña, pero a la vez, tan, adictiva, tan, me vienen a la mente, muchísimas cosas, es un perfume, en donde, si viene el ámbar, pero en vez de irse, hacia un aspecto dulce, más bien, se va hacia un aspecto, especiado, salado, entonces, donde estas resinas, aquí con la vainilla, te dan un puntito, más cálido, más dulce, aquí como viene acompañado, de castorium, tiene oud, tiene azafrán, tiene iris, como que, toma un aspecto, muy extraño, huele ahumado, al principio, en cuanto lo pones, posiblemente, hasta hay gente, que te va a decir, me ole como a plátano, digo, a plástico quemado, a algo raro, y de repente, yo me acuerdo que cuando lo olí, dije, claro, es que yo ubiqué, hacia donde va esta parte, salada, rara, perdón señores, se me cortó, pero bueno, les estaba diciendo, este perfume, es muy, muy extraño, y cuando yo lo estaba oliendo, pues, si me vino a la mente, algo raro, pero, algo raro conocido, si eso te hace sentido, y es que aquí, vas a detectar, este mismo tema, que yo lo he definido, como el olor, de cuando fumas, como te deja el olor, los dedos, te lo vamos a encontrar, en un utamam, de Nishane, si no has visto, mi video, de los perfumes, más fuertes, que tengo en mi colección, te lo dejo de este lado, claramente, este está, dentro de los más fuertes, dentro de lo más inusable, bueno, toma este aspecto, peculiar, de ese perfume, y lo mete aquí, ahora, aquí es muchísimo más usable, tiene este, digo, un cuero, pero por otro lado, este iris, le da un puntito elegante, entonces, a lo que quiero caer, con esta descripción, un poquito fuera, de todos lados, porque, es muy difícil de describir, cuando lo pruebes, te garantizo, que no has probado, nada, en este sentido, dentro de lo raro, a mí, se me hace, muy elegante, muy propositivo, no son, o sea, no son de estos bichos, que te podría decir, pues no sé cuándo lo uses, no, ojo, yo tengo muchos seguidores, que cuando vieron el video de bestias, me dijeron, ¿qué dices, Eduardo, este yo lo uso, diario, ok, de verdad, de verdad, esto lo tienes que probar, y como puedes ver, el ámbar, te vas, desde lo más sencillo, hasta lo más extraño, a mí, este aspecto, un poquito más central, vamos a pensarlo aquí, es donde más me gustan los ámbares, por eso te decía, ve mi video, de los, del desierto, y entonces, pues sí, vas a ver a Andy Tower, vas a ver a Istanbul Soul, vas a ver por ahí, algunas cosas, que son las que a mí más me gustan, yo sé que lo que más se vende, o lo más clásico, tiende a estar por este lado, pero bueno, espero que este video, te ayude a tener un poquito más, en el radar, que tanto es tantito, y que vayas probando, y vayas viendo, cuál, en este espectro del ámbar, es el que más te gusta a ti, y bueno, aquí nada más puse seis propuestas, porque podemos poner, muchísimas más, entonces, pues señores, si quieren probar, alguno de estos perfumes, justamente para que quieras, o quieras caer, a saber, qué parte del ámbar, a ti te gusta, te voy a dejar el enlace, a mi proyecto, donde vas a poder comprar los Dickens, también te he dejado, los códigos de descuento, a lo largo del video, entonces utilícenlos, y pues señores, me dio mucho gusto verlos, y cualquier otra recomendación, sugerencia, o algo que quieran que hablamos, ahí déjenme en los comentarios, nos vemos después, bye.